bueno pues continuamos tenemos rápidamente la siguiente petición aquí para pancho para miguel creo que sí para todos los buenos amigos que gustan por aquí de esta melodía para todos los que están escuchando por aquí el estilo y manera los amigos las sombras del ritmo claro que sí por aquí de ver a francisco y madero para todos ustedes tenemos la muerte en un coñadero claro que sí Al enterar a un coleadero se mató un hombre valiente. Miguel era un coleador, si ya tenía que la buen gallo. Pero al arriesgar el toro se le estalvió el caballo. Le echéaron el toro corriendo, Miguel lo siguió con ansiedad. Pero no se imaginaba que era para su desgracia. No se imaginaba que era para su desgracia. No se imaginaba que era para su desgracia. Decía don José María, señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando a consecuencia del vino. Ya murió Miguel Mancera y así acabó su camino. Que por el cole arriba el borracho una cruz del destino. No se imaginaba que era para su desgracia. No se imaginaba que era para su desgracia. Gracias.